hola hola a todos yo soy Alejita Álvarez y quiero darle las gracias por seguir aquí en mi canal en el día de hoy les traigo una receta muy deliciosa se trata de ajiaco santafereño y les traigo esta espectacular receta a propósito del 20 de julio que ya casi llega esta fecha tan especial para nuestro país pues celebramos el día de la independencia de Colombia espero disfruten esta deliciosa receta este ajiaco santafereño bueno en el día de hoy voy a prepararles un delicioso ajiaco santafereño aquí les voy a empezar a mostrar los ingredientes para prepararlo inicialmente voy a mostrarles las papitas necesitamos tres tipos de papas papa pastusa, papa sabanera y papa criolla que es esta amarilla vamos a necesitar una pechuga yo voy a utilizar una pechuga pequeña porque es este plato es para tres personas huascas media rama de cebolla larga un diente o dos dientes de ajo arracacha también vamos a añadirle cilantro crema de leche alcaparras aguacate para acompañar estos tres mazorca y por supuesto sal al gusto para empezar a preparar esta deliciosa receta lo que voy a hacer es agregar la pechuga ya que el agüita está prácticamente hirviendo esta porción es para aproximadamente tres personas por lo cual voy a utilizar seis papas dos pastusas dos sabaneras y dos criollas ahora voy a agregarle la cebolla larga así entera voy a añadirle el cilantro también así entero la ramita esto lo voy a sacar dentro de un ratico también le voy a añadir el ajo sal y revolvemos mientras hierve otro poquito voy a taparlo listo aquí ya empezó a hervir nuestro delicioso ajiaco si ustedes ven que la pechuga hace un poquito de espuma la podemos sacar con muchísimo cuidado ahora voy a contarles que voy a empezar añadiendo la papa amarilla porque la papa amarilla primero porque vamos a hacer que el ajiaco se vuelva un poquito más espeso y ésta se va a derretir por completo se va a deshacer por completo entonces al momento de la de comer el ajiaco no vamos a sentir la papa criolla únicamente su sabor entonces la cortamos así en rodajitas de igual forma las otras dos clases de papa también se van a cortar de la misma manera vamos a añadir ahora la mazorca y la arracacha rayada y otro toque súper característico del ajiaco es añadir las huascas vamos a añadir una parte ahorita al principio y otra parte cita al final bueno ya le sacamos todo menos las huascas y ahora voy a agregarle las papas cortadas en rodajas de último porque éstas si queremos que se sientan al momento de comer nuestro delicioso ajiaco santafereño como dato curioso quiero contarles que este es un plato típico de santa fe de bogotá o de la región cundiboyacense listo aquí ya pasaron los 20 minutos entonces lo que voy a hacer ahora es sacar la pechuga para desmecharla y dejarla lista para servir y voy a agregarle por último otro poquito de huascas revolvemos aquí vemos que ya está lista nuestra papita miren voy a mostrarles esta sí nos va a salir casi enterita en nuestro delicioso ajiaco dejamos 5 minutos más y servimos aquí ya estuvo listo nuestro delicioso ajiaco voy a empezar a servirlo y ya les voy a mostrar cómo queda que quedaron pedacitos de pechuga pero es porque se fue soltando o se fue deshaciendo a medida que se iba cocinando lo acompañé por supuesto con aguacate que es infaltable y arrocito blanco espero lo puedan hacer allá en casa de verdad que queda extremadamente delicioso bueno y eso fue todo por el día de hoy no olviden suscribirse darle like y por supuesto dejarme sus comentarios espero hayan disfrutado de este vídeo de este espectacular ajiaco santatereño y lo preparen allá en sus casitas les mando un besito nos vemos en el próximo y les dejo aquí mi cuenta de instagram para que me sigan chao ajiaco